La voz de Geroza no sé qué hacer para dejarme de ti Tú no me persigues, tú no eres el tipo que me persigues Por más que en el lado de todos los medios que les voy a hacer Me quiere bancar para dejarme de ti Y es que mi cama huele a fin No es un perfume normal, en fin Llané los ojos como al fumín Y es que mi cama huele a fin Y es que mi cama huele a fin No es un perfume normal, en fin Me arden los ojos como a su fin El tu perfume un aire Cuando yo saco de la casa la barra es así Cada persona que se toca tiene que irse a bañar Quiero concentrarse, eres lejos al mar Yo no lo puedo olvidar, o no A mí, el tuyete de esto a mí Que la mujer no se baña, mi cama huele a fin Ay, mami, porque el tuyete de esto a mí Se hace tener migraña, mi cama huele a fin Que mi cama huele a fin El tu perfume normal, y fin Me arden los ojos como a su fin El tu perfume un aire, con fin Y este mi cama huele a fin El tu perfume normal, y fin Me arden los ojos como a su fin El tu perfume un aire, con fin Yo te viento, yo te viento, mejor te poniendo No lo vas, no coigarte Esos dientes yo quiero arriesgarte Es imposible olvidar el ojo de tus besos Si es que no quiero arriesgarte, no lo he hecho tan adentro Enciéndeme, ay, mami, porque el tuyete de esto a mí Que la mujer no se baña, mi cama huele a fin Ay, mami, porque el tuyete de esto a mí Se hace tener migraña, mi cama huele a fin La puta de quien llora, no sé qué hacer Para alegrarte de ti Solo lo persigue Y tú a la castigo que me persigue Voy pa' que el helado, o tres cosas a un medio No quiero extrañarte Me viene y me arca Para desparme a ti Somos Puigil y mi padre Vendito, evadido Vendito, evadido La broma Está Lento, evadido Puigil y yo majo, quíil y yo majo Perrean, bajo, puer, 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 puer Bañate, mi amor, te lo dije